¡Chiqui Nenes! ¡Ay, qué cosa! A ver, de ese vueltita, pero qué bonita les hicieron sus chamarras. ¿Están listas para este duelo? ¡Claro que sí! ¡Muy listas! ¡Que pase lo que tenga que pasar! ¡Vamos a ver esos ensayos! Estaba bien mortificada por mi segunda niña, que estaba enfermita. Si es tan bueno, porque al olor me la hicieron. Aunque tuvieron a todos, yo le seguí echando muchísimas ganas porque quería impresionar muchísimo a mi madrina. Le traje a Rosa Concha, que creo que le hizo sentirse peor. Ya no sé por lente ni por qué, porque me estoy volviendo loca. ¡Eso! Ya tenía montada la coreografía, entonces la repasamos, la retomamos, ahí me corrigieron unas cosas. Estoy aprovechando todo, 360 para que mis artistas... ¡Pum! ¿Cómo te fue en tus clases? Por favor, dímelo. Fue muy bien. A ver, déjame escuchar rápidamente. ¿Esa voz? ¡Coplame el viento a nuestro favor! ¡Ah, esa canción me encanta! Es que es un súper reto, porque nunca había cantado este tipo de canciones. Esa es una de rock. ¡Para no morir lento! Me sentí muy emocionada de estar con Paul, porque me dio tips y consejos. Cualquier cosa, dímelo, porque ahí estoy para ti. ¿Eh? Chiquillos, chiquillos, chiquillos de hoy. Maya, Jenny, ¿están listas? Listas. Suerte, chiquillas. A soñar. Los chiquillos de hoy. Soplaba el viento a nuestro favor y tocábamos el cielo. Mira a mis ojos y dime si es verdad que nuestro amor llegó al final. ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual. No, no, no. Busca al pensarte, todo me hace mal. Si tú no estás, debí una razón para no morir lento. Si tú no estás, debí una razón para no morir lento. No, 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 no. Lento, 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 lento. Se acabó. Se acabó. Y ahora viene Jenny de Los Chiquintensos. Los Chiquillos de hoy. ¡Gracias! 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 De esa posición Yo no abusé No, 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 no me uses No, me estoy volviendo loca La que a jodir Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca La que a jodir Ya no me hagas sufrir Que algún día cambiarás Ya no te burles de mí De que te estoy volviendo loca ¡Bravo! ¡Maya! ¡Jenny! ¡Véngase para acá a la nube! Vámonos con nuestros jueces Primero la crítica Andrea Legarreta, tu crítica ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! Son muy buenas voces las de las dos Sin duda muy buenas voces Al principio me costó un poquito Escuchar a Maya Como que escuchaba que se oía Que traía muy buena voz Sin embargo no sé si tú traías el nivel bajo O yo te estaba escuchando bajita, 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 bajita Y ya después me di cuenta que Sin duda tienes muy, muy, muy buena voz, mami Gracias A lo mejor a la hora de cantar y bailar Yo sé que es complicado Lo sé porque, bueno, pues Obviamente estoy rodeada de cantantes también Vives en eso Y entonces sé que es complicado cantar Poner todo y además bailar Entonces eso quizás Un poquitito más Más intensidad quizás A la hora sobre todo de este tipo de canciones Que son así que revientan Pero yo creo que muy talentosa Y en el caso de Jenny también Divina O sea, sin duda Te vi Te vi ahí en En la banda Timbiriche Y te escuché Maravillosamente bien Pero pierna la cabeza Muchísimas gracias No, piruetas No, no, mana Me encantó Muchas gracias Qué lindas voces de las dos chicas Gracias Carlos ¿Yo? ¿Tengo qué? Sí, tú Muy bien las dos Felicidades De ambas les digo lo bueno De ambas me gustó su estilo Muy bien Una bien rockerota Y la otra bien pop, pop, pop Me encantó Qué bueno Su look está padre Está Tiene hondita Gracias a verlos Me gustó A mí a diferencia de la señora Me gustó mucho que matizaran Que empezaran a ver Que esto es un set de televisión Y que empiezan a matizar Y empezar a trabajar un poco Con un tono muscular Mucho más para televisión Menos para un lugar más grande Un escenario Y más para la tele Eso me gustó En tu caso, mi amor Maya Siento que sí tienes esta capacidad De estar proyectando Me explico Y que está ahí una proyección En tu caso, mi amor Siento que tienes una fuerza Y que vas por las demás Las dos me gustaron Me gusta que empiezan a manejar Ciertas herramientas Vínculo con el público Sonrisa Matizaste muy bien Tus canciones Tuviste una serie de matices Sí Roqueaste Pero matizaste Y tú, mi amor En cambio Pusiste la voz siempre Y estuviste a tono todo el tiempo Felicidades Gracias Las dos me gustaron Y vamos a tomar una decisión Muchas gracias Mariana ¿Ya doy mi voto? No, no, no Todavía no Ah, ok, ok, ok Ay, las dos estuvieron maravillosas Sentí que era Talía y la Guzmán Ándale Jennifer, a ti te vi más suelta Bailando, disfrutando más el escenario No desentonaste en ningún momento A ti, Maya, te vi entrando con miedo Como que los inicios de las notas Los dudabas un poquito Por eso empezaste con un volumen bajo Que no es malo, eh Tienes una voz preciosa Y controlar un volumen bajo No es fácil Y hay que recordar que ella la semana pasada Cantó Se echó ranchero Sí Nacional, mexicano Y ahora se aventó rock Ahora nos está demostrando Que puede cantar más géneros Y lo que me encantó Es que al final se arriesgó Dijo Yo llego a estas notas Yo las puedo controlar Y qué tal el final que nos dio Va Ahora Viene lo difícil para ustedes Jueces ¿Quién gana este duelo para ti? Los tres me lo tienen que decir Pero comienzo contigo, Carlos Para ti, ¿quién gana este duelo? Para mí, gana este duelo Por tener este vínculo con el público Esta proyección Esta transmisión Y al mismo tiempo matizar tu media voz Trabajar con muchas más herramientas Para mí es Maya la mejor Maya ¿Quién pasa? Para ti, Andrea Legarreta Para mí, ya hablé de lo que pienso de cada una Me parecen maravillosas Simplemente siento que Este número fue más favorecedor para Jennifer Para Jenny ¡Oh, oh! ¡Oh! Entonces quiere decir Que aquí Mariana Decide quién gana este duelo Mariana Bueno, yo les voy a decir una cosa Aquí nadie gana ni pierde Simplemente van a pasar Una de ustedes dos A votación el viernes Porque el público también tiene derecho A decidir y a votar Por este talento Que nos están trayendo este escenario Y la que se queda Se nos va directamente Hasta la próxima semana ¿No? En el próximo reto Exactamente ¡Ay, qué difícil! Las dos tienen un manejo hermoso de la voz Del escenario De hecho, Maya Te me quedaste corta en el manejo del escenario Pero te arriesgaste a lo grande Voto por Maya ¡Maya! ¡Maya se nos queda para el siguiente reto! Quiere decir que Jenny Se va a votación este viernes ¡No, mamá, no llores! ¡Ay, no, no llores! Es que no va a pasar nada, mamá No va a pasar nada ¿Sí? ¡Vámonos a backstage! Llévatela a backstage, por favor Con Arad No va a pasar nada, mi Jenny Muchísimas gracias Maya, siéntate, por favor Si eres tan gentil Aquí estás con tu padrino de lujo Y viene Jenny, muy conmovida Jenny, preciosa, siéntate Por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué lloras, princesa? ¿Estás triste? Ay, no No te preocupes, mi amor Yo estoy seguro de que te van a salvar Hiciste un gran performance Lo hiciste maravilloso A mí me transportaste a Timbiriche Y lo haces increíble Todavía lo puedo salvar Esta batalla todavía no se termina Sí, gracias Mira, mi amor Yo todavía te puedo salvar Te puede salvar el público Vamos a seguir trabajando juntas Y no llores, mi amor Ya quisiera yo hacer la patota así Y dar unas vueltas de sí Es increíble No te desanimes, ¿eh? No Maya, ¿qué onda contigo? Mi Mayita ¿Te sientes contenta? ¿Estás satisfecha de tu interpretación? Sí, estoy muy satisfecha Estoy emocionada, feliz Tengo todas las emociones mezcladas Está salvada Vas la semana que entra ¿Qué viene? Uy, viene con todo Un nuevo reto De sorpresa A darle, queremos sorpresas de Maya Tienes un tesoro aquí Vamos a darle con todo, ¿verdad, mi Mayita? Muy bien Y regresamos contigo Las emociones a flor de piel aquí En los chiquillos de hoy Vamos contigo, Gali Gracias, gallos Gracias, gallos